Tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Venga, la acción continúa de nuevo. Balón en largo. Se hace con ella. Pasan a la alternativa. Recibe el balón. A ver, remate de cabeza. ¡Gol! ¡Qué bonito! Ya tenemos el primer gol y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga que mete un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Tony Kroos. Messi, la controla Cristiano Ronaldo. Pase a la banda izquierda. Cristian Eriksen. Y consigue recuperarla. La recupera enseguida. ¡Avanza con... ¡Livandoski! ¡Madre mía! ¡Cómo la han chupado desde ahí! ¡No se puede definir con más clase! Increíble, Carlos. Increíble. ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Menudo fogonazo! Un portero se lo piensa dos veces antes de echarle la mano a eso. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Y salta para arrematar! ¡Messi! Y la juega hacia la izquierda. Decide mandarla hacia adelante. ¡Ronaldo! ¡Qué buen balón adelante! Un balón peligroso. A la par que desilusionante. El Feyenoord la recupera y vuelve a la carga. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Con y cross. Tomás parte. Roberto Carlos. Tomás parte. Busca una buena jugada. Lindelof. Con un buen robo de balón. Buena jugada. El portero la manda lejos. Balón templado. Esto huele a contraataque. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. No, bien jugado, chaval. Perfecto, la verdad. Fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero. Puede haber evitado tranquilamente un gol. Christian Eriksen. El balón ha salido. El balón ha salido. Sacará el portero. ¡Levatoski! ¡Meguda manopla del portero! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Qué buen control! ¡La juega en largo! Y mete el balón justo por el centro. Llega muy... ¡Depay! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! Bueno, bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero. Y con razón, además. Vio al portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina. Ahora la diferencia se reduce a un gol. El partido da un giro de 180 grados. Ahora son ellos los que llevan la iniciativa. ¡Busca el remate! ¡Buen balón! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Roberson. ¡Prefiere jugar en largo! ¡Saca ese balón! ¡Ha entrado a destiempo! ¡Y le pitan falta! Más en profundidad a Cristiano Ronaldo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro El Madrid trata de buscar esa chispa Sube con poderío Parece que sale de esa Y utiliza la cabeza Intervenciones así no se ven todos los días Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara, bárbara Se va largo Ahora oportunidad de gol Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca Solo un gol se para los dos equipos Es lo que hasta ahora ha sido la mitad Con buen fútbol Tres goles para disfrutar Pues el partido me parece totalmente abierto La ventaja está ahí Eso es por supuesto, eso no hay más que verlo Pero si llegara el empate A principios de la segunda parte Sí que podría pasar cualquier cosa Yo te digo una cosa No me lo quiero perder Hemos visto tres goles en la primera mitad Pero ventaja mínima Dos uno Vamos allá Comienza la segunda mitad Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición Es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana con la pelota Quiere jugarla rápido hacia adelante Levanta Busca el disparo Acabo de demostrar por qué está en el campo Gol Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia En cuanto han recuperado la posición Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para montar una jugada de contragolpe Y con esto completa su hack trick Bueno, está haciendo un partidazo memorable La verdad, impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención de rendirse Amplían la diferencia a dos tantos Se ha visto cómo se quitaba un peso de encima Podría terminar siendo un gran momento A ver qué se saca de la manga Prueba el disparo Adentra Es un gol Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Tenía toda la portería a su disposición para rematar Lewandowski Ojo Que hay pelic salta Con potencia Buen balón Pero sin premio Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol Es muy importante No ha sido buena Hay un defensa desmarcado en la banda Será saque lateral Está causando estragos por la banda izquierda Va a marcar Gran intento Y lo sigue El portero ha estado muy atento Le ayudó el portero con el rechace Pero aún así No ha sido capaz de marcar El portero despía con seguridad el balón Balón atrás Tony Kroos Manda un pase largo Optan por retrasar esa pelota Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Balón para arriba Podrá superar la línea defensiva Consigue salir Quiso pasársela Pero no logró conectar con su compañero Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Intenta la genialidad Intenta la genialidad Pero qué bien la defensa La defensa debe replegarse La manda arriba Tony Kroos Desde ahí pueden llegar arriba La recibe Le pega duro Estaba justo de frente La portería El Feyenoord Acabe de demostrar El peligro que genera la contra Tienen los conceptos muy claros El partido se va a reanudar Tras el cambio El cambio la verdad No sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas Esa galopada es buena Acabará en ocasión Acabará en ocasión Queja El árbitro pita Supongo Que falta Tirará puerta desde ahí Fíjate que desde esa distancia Me parece que va a intentar su clásico Y dispara puerta Vaya gol Un disparo incontestable Ese gol es una auténtica obra de arte Pero qué golazo Qué pedazo de gol Impresionante Vaya golazo Solo hay un equipo Sobre el terreno de juego Qué gran lanzamiento se ha sacado Madre mía Puso la pelota justo Donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa Parece que jugaran Contra un equipo de parvulitos Ahí va De cabeza Gol, 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 gol Y otro gol más Que sube al marcador Hoy les está saliendo todo Bueno, no me extrañaría una cosa Que la gente empiece a marcharse ya Porque es que está el partido Completamente sentenciado Lo mejor para responder A la confianza del entrenador Los goles Bueno, vaya forma de presentarse en el campo Sin duda La diferencia se antoja insalvable Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Romario Tomás parte Recupera la pelota Memphis Depay Buena salida Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Y mete el balón justo por el centro Tiene un disparo claro No hay fuera de juego Tiene una de esas últimas oportunidades con este corte Quiere poner un buen balón al área Decide jugar por la izquierda El árbitro pita al final del partido Y la multitud Los celebra Defensivamente fueron poesía El marcaje excelente Los delanteros ayudaron en las coberturas Y el centro del campo Fue una exhibición